Saludos a todos. Sabemos que para eclosionar a la artemia es necesario que esté en agua que contenga entre 10 y 20 gramos de sal común, o sea de 2 a 4 cucharadas por litro. También la temperatura debe estar entre los 20 y 30 grados, aunque la más idónea es de 28 grados Celsius. Además de esto, el oxígeno jamás debe faltar. Más adelante te voy a mostrar cómo hacer de una forma más sencilla un artemiero, que es una herramienta muy útil para esto. Los materiales para hacerlo, un aereador para pecera y una piedra difusora de aire. Una botella plástica, puede ser de 1, 1.5, 2 o 2.5 litros. Una tijera. Silicón. Manguera para aereador. Un clavo y una pinza. Para perforar pueden usar un taladro, dreamer o cualquier herramienta que cumpla con la función. Lo vamos a cortar en esta medida, o puede ser en la siguiente línea. ¡Gracias! 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 Más o menos así Ahora como la parte superior de esta botella Es un poco más ancha Que el fondo Voy a realizar cuatro cortes Estos cuatro cortes serán Para cuando le echemos el agua Al altemier Quede fijo a la base Ahora le voy a abrir Un orificio A la tapa En el centro Este orificio es para introducir la manguera En la base también En esta zona voy a abrir otro hoyo Con el clavo que anteriormente calentamos Buscamos un clavo que tenga la cabeza Con un diámetro cercano Al diámetro De la manguera Ahí ya quedó completado Ahora con la base Listo Vamos a desenredar la manguera un poco La pasamos Por acá Hasta luego Que hicimos en la tapa ¡Suscríbete! 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 Ahora le vamos a quitar la tapa Si se fijan El hueco quedó un poquito más grande Que el diámetro de la manguera Pero Eso No afecta porque con el ancho del vástago del difusor de aire quedará al ras un saludo colocamos silicón a la base de la tapa de modo que cuando presionemos el difusor quede al ras volvemos y le damos una pasada de silicón para que no quede filtración colocamos el silicón y no dejamos secar tiempo suficiente para luego poder utilizarlo pasamos la manguera por una base para conectarlo al aireador y así vamos a probarlo un saludo 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 Ahora le colocamos agua para probar si tiene filtración Si tiene alguna filtración entonces le colocamos un poco más de silicón Lo dejamos secar y ya está listo para usarse En otro video te muestro como hacer eclosionar la artemia Si este te gustó dale me gusta, compártelo, suscríbete a mi canal y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!